Música Son las manos protectoras de un recorrido son Que me guíen cada día al vivir Son las manos sanadoras de un recorrido son Que me pagas el corazón para seguir Y esas manos que me dijeron a los niños Y soñaron a la fe con su dolor Y esas manos transformaron por milagros Muchas vidas que no llevan solo sol Y en sus manos, oh, tú también eres de pensar Y en sus manos, quiero que te cuides Y en sus manos, me hagan mi vida Y en sus manos, no te cuides Y en sus manos, me hagan mi vida alabar los días de aquel que no entra y murió en esas manos ofrecieron por amor tocando así, eterna salvación son las mismas manos que hoy me sustituyen donde el valle de la oscuridad estoy son las mismas manos que precioso a veces pero siguen extendidas hacia mi y en sus manos uno me ve esperanza y en sus manos quiero recogiar mi ser y en sus manos dejaré vivir y en sus manos para siempre viviré y en sus manos quiero recogiar mi ser y en sus manos quiero recogiar mi ser Y en sus manos, dejaré vivir la entera Y en sus manos, para siempre vivirá Y en sus manos, para siempre vivirá